¿Cuándo te estaremos viendo dentro del Carnaval Coaxa 2014? Y lo que caracteriza a Rulo, que soy yo, a Raúl Osorio en los carnavales, es que siempre los camino. Que me gusta pasar todos los desfiles caminando y saludando a la gente y tomándome la foto con la mayor cantidad de gente posible. En la página digital soy Raúl Osorio, el Rulo, y que venga la alegría. Saludos.